Saucedo, Mosquera, acá viene el empate, el centro, gol, de los Diablos, el Takechi Meneses llega y le dice que sí, al balón con la cabeza, Juárez 1, Toluca 1, fútbol en tus manos, Telcel. Quiso jugar el Toluca una vez que recibió el primer gol, parecía que tenía poco tiempo por delante, pero logra establecer una buena posición, una buena posición quiero decir, Andrés Mosquera con la pasada, vemos como la defensa se recorre con el balón y Takechi Meneses muy inteligente, se para por detrás de sus delanteros para encontrar el espacio y eso le permite llegar libre por delante del punto penal, el centro de Mosquera es buenísimo y una conexión entre ex leoneses, le da el empate a los Diablos Rojos del Toluca. ¡Gracias!